¡Hola a todos! Soy Nadia Hez y bienvenidos a Hakuboki Demon of the Feet and Blossom. El día de hoy continuamos con la ruta de Hezke y ahora tenemos una pequeña disyuntiva respecto a convencer a Hezke de que deje a los guardias de la Toma Imperial. Ya vemos que él no está muy convencido de las intenciones de Aito, así que esto se va a poner interesante. Kyoto era una ciudad de muchas calles. Algunas de ellas eran tranquilas y otras eran insoladas por otros. Aburano Koji era una de esas y fue aquí donde Nagrakura y Harada y yo nos escondimos con el resto de los hombres asignados para esta tarea. Me dicen en la casa de comentario, ¿lo convences por llevártelo al lado oscuro? Nadie piñina. Gracias, gracias, gracias. Ellos se mostrarán en cualquier momento. Habíamos puesto el cuerpo de Ito como una carnada y dirigimos a la guardia hacia una trampa. Mis dientes mordieron a mis labios con dureza. Me había detenido antes y me había detenido antes y salió un poco de sangre. Si a Ito se le hubiera permitido estar vivo, él hubiera sido un peligro para los Shinsengumi y entendía eso. Pero esto, solamente, simplemente parecía... No tienes que mirar. Puedes mirar a otro lado. No. Yo nunca hubiera pensado que, sobre lo que íbamos a hacer, esta era mi única oportunidad de salvar a Heske. No podía mirar a lo lejos. Me quedé sentada allí. No estaba... No... Estuve seguro de cuánto tiempo. Hasta que finalmente escuchamos el sonido de la guardia aproximándose. ¿Qué es esto? Señorito, ¿quién habrá hecho semejante cosa? Seis o siete de ellos se apresuraron al frente para examinar el cuerpo de Aito. Con ellos, por supuesto. Es que... Él no había... No nos había notado todavía. Pero... Transiturno y desanimado muchacho que yo vi en las calles no era... No era nada como el Heske que yo conocía. Harana y Nagakura lo agarraron en el mismo momento que yo lo hice. Silenciosamente, ellos cerraron sus ojos. Ah, no. Nagakara y Haruda... Harada y Nagakura lo habían visto al mismo momento que yo lo hice. Silenciosamente, ellos cerraron sus ojos. En el momento. En un... En una silenciosa plegaria. Vamos. Sí. Shin, sano. ¿Tú también estás aquí, Chizuru? Nagakura, Harada. Ustedes fueron los que mataron al señorito. Heske fue... Fue distraído por el grito del guardia, pero... En cambio... Él se dio la vuelta por el... Por el repentino... La repentina advertencia de un arma de fuego. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Si había dudas... De que la guardia no había disparado... ¿Había sido los Shinsengumi? Muy bien. ¿Quién fue el idiota quien disparó el arma? ¿Idiota? Eso no fue muy amable. De todas formas... Un humano. Estoy aquí para jugar contigo. Shiranui. En respuesta a la pregunta de Nagakura... Dos sombras... Aparecían... Salieron de la obscuridad. Yo los reconocía. ¡Hola! Nunca he visto bien a Shiranui... Pero... Él está en la... En la... ¿Cómo se llama? En la ruta de Sanosuke. Así que ya lo veremos ahí. ¿Shiranoe? ¿Amagiri? ¡Oye! ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Qué demonios están haciendo ustedes aquí? ¿Por qué? Es un trabajo, trabajo. Los hombres malos y los hombres malos malos... Los hombres malos malos... Los hombres malos malos... Los hombres malos... Los hombres malos... Los hombres malos... ¿Pues en qué crees? Estamos trabajando... Estamos trabajando... Mirando a ustedes idiotas... Engañar a los idiotas de la guardia... En una trampa. Él movió uno de sus brazos... Casualmente... Como una especie de señal... ¡Ay cabrón! ¿De dónde había salido... Toda esta gente? Estoy sorprendido de ver... Que hayas conseguido tanta gente. Parece que son de Satsuma... ¿No es así? ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? En el momento que Satsuma... Fue mencionado... La guardia de la turma imperial... Comenzó a... 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 A moverse detrás... Hacia adelante... Y murmurando... Entre ellos... Me disculpa por emboscarlos... Pero tenemos nuestras órdenes... Y... Deben ser seguidas... Que nos ayudados... ¿Satsuma... ¿Si estás con explosión... Gracias... ¿Si nos ayudas? Si en esteерь... Tiendas... ¿Es algo que te quedas... Oye o no es de Satsuma? Para ti... Lo compro... Pero... Yo pensé que tu amigo... Estaba con Shosu... Eh... No me digas... Que han cambiado... De bandos... Si Satuma... Desafortunadamente para ti, Satsuma y Choushou son amigos ahora No deberías estar más preocupado por ti mismo Mientras Shiranue hablaba, los hombres comenzaron a caminar De frente, un centímetro adelante Alcancé mi espada, pero Harada me detuvo Mantén tu espalda en la pared Y quédate detrás de mí, mataré a cualquiera que se acerque Para el resto de los Shinsengumi había escuchado tensos sonidos de las manos Temblorosas en las fundas de sus espadas Y comenzando a perder sus mangos Yo tragué saliva Espera, si eres del dominio Satsuma ¿Significa que también nos atacarás a nosotros? Ah, ah, siento, tú eres el chico de Aito, ¿no es así? De todas formas, escuché que tengo que agradecerlos por lo de Sakamoto ¿Quieren decir el asesinato de Ryoma Sakamoto? ¿Entonces la Satsuma y la guardián eran aliados? Buen trabajo con eso ¿Feliz? Bueno, ahora puedes morir ¿Qué? El crujido de la pistola Partió el aire de la noche Y el guardián que había estado hablando cayó de espaldas Con un hueco sangriento en su pecho Tu bastardo ¿Cómo te atreves a traicionarnos, perro de Satsuma? Ah, yo solamente sigo su ejemplo, jefe ¿No acaso traicionaste a tus antiguos aliados también? ¿Tú, ¿sabes? He escuchado, eh, eh, parece que recuerdo escuchar algo sobre que Sakamoto fue asesinado por Harada de los Shinsengumi Lo sabía Como Hijikata había sospechado, Ito y sus seguidores habían comenzado los rumores del asesinato de Sakamoto Hezke no dijo nada Sus ojos estaban pegados al piso ¿Acaso a él sabía? Realmente no te necesitamos más Pero necesitamos asegurarnos de que mantengas tu boca cerrada Ahora, solamente estoy pensando fuerte aquí, pero parece que sería mejor asegurarte Quedarte callado para asegurarme de que estás muerto Los guardián de los que están muerto Los guardián de los que están muerto Los guardián de los Shinsengumi no eran tontos Están sobrepasados en números No puedo recomendarles enfrentarse a nosotros Así que tengo una proposición para los Shinsengumi ¿Qué? Entréguenos a Chisuro Yukimura-kun Si lo hacen, les permitiremos a todos ustedes irse Sin ser lastimados Ah, qué tiern... Qué, qué, qué... Oh, por Dios Qué bonitos tratos te gusta hacer Ups ¿Qué? Escucha aquí, Amagiri Tú no estás en un cargo de operación Así que no puedes hacer un intercambio de los miembros de los Shinsengumi por... Creo que quizás tú malinterprete las cosas Voy a seguir las órdenes del dominio Por la extensión de lo que soy capaz Pero... Yo no soy su pedón Pero... Pero... ¿Alguien más? Alguien quiere vivir a través... Este... Alguien... Si alguien quiere vivir de la primera bala Tal vez deberían escuchar lo que tiene que decir Él miró hacia el cuerpo de que se había tratado a enfrentarlo Y... Inclinó su pistola en dirección a un hombre de Satsuma y carcajeó ¿Cómo podría él...? Para Shiranoe No había enemigos ni aliados Él era una bestia De que Satsuma solamente... A ver... Él era una bestia Que Satsuma apenas se había dado cuenta que no podían controlar Muy bien Ahora que no... Muy bien Ahora que no tenemos ninguna ruda interrupción ¿Cuál es tu respuesta? Ni siquiera el respiro de... A ver... Ni siquiera el respiro Eh... Alertaba el... Perdón... Interrumpía A ver... Ni siquiera en la respiración Interrumpía el silencio En Abura no Koji Los demonios Satsuma La guardia Y los Shinsengumi Todos esperando Lo que yo tenía que responder Yo... Bueno, escuchaste al hombre, Sano ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Realmente tienes que preguntarlo? Estos chicos son realmente patéticos Incluso... Las lamentables bromas de Hezke Son mejores que esto Hanade y Nagakura Miraron en uno al otro Y... En lo que yo podría describir En modales que yo solamente podía describir Como... Rígidas Tal vez... Era solamente mi imaginación Pero pensé que ellos habían sonrido En el momento de que Hezke Lo había hecho también ¡Vamos como estos chicos Se meten en esto De esa manera Creo que... Te puedes vencer A todos esos hombres ¿No es así? El movimiento de Shiranui Al momento... Al movimiento de Shiranui Satsuma camino hacia atrás en una sólida ola de hombres y espadas temblando sobre los Shinsengumi y la guardia imperial de igual forma yo bueno que debo de responder a ver, según la guía dice estaba preocupada sobre Heske podía ver a Heske a Heske dudar su espada moviéndose lentamente y más cautelosamente de lo que yo conocía que hacía ¿quién era su enemigo? debía estarse preguntando ¿los Shinsengumi? ¿Satsuma? ¿la guardia? la batalla era como una tormenta de hombres y espadas y sangre pero en la mitad podía ver a Heske todo solo tomé un profundo respiro y me arrojé hacia mi me arrojé a mi misma hacia la batalla vine aquí por una razón y pensando que nuestro ataque había empezado empezado a duras penas eso no había cambiado Heske ¿qué ha hecho esto, este maldito? ¿se haces? ¿cómo se ha hecho? ¿Chizuru? ¿qué demonios estás haciendo aquí, idiota? ¡vas a saber que te maten! él él me mostró su espalda su voz era una mezcla entre sorpresa y e ida estaba tan feliz de escuchar su voz de nuevo después de tanto tiempo y me encontré a mí misma sonriendo perdóname pero tenía que decirte algo mi me atravesó la batalla y sentí mi corazón papitar como en un golpeteo furioso y mis pulmones ardían tomé un respiro profundo Tienes que volver con los Shinsengumi, todos te extrañan Las espadas crujían y los hombres gritaban alrededor de nosotros Pero yo los ignoraba Él me había... Él tenía que escuchar Él tenía que hacerlo Te extraño, Hezke Quiero que regreses, por favor Yo no puedo volver No ahora Yo lo hice debido a que pensé que Ito sería lo mejor para el país Y eso sería mejor también Eso es lo que me trajo aquí y... ¿Y aún todavía lo crees? Yo no sé Pero él dijo que... Él haría que Sakamoto muriera Y entonces... Haría parecer que Sano lo hizo Y me sentí mal Pero entonces los Shinsengumi simplemente lo asesinaron en la calle Eso no puede estar bien Uno de los hombres de Satsuma atacó hacia él en un grito Y Hezke blandó su espada Casi con pereza Él se rió, pero no había humor en él Solo una... Solo una... Un brillo De una sonrisa forzada Que me dijo Que estaba a punto de llorar Mi corazón se rompió El... Mi corazón se rompió En mis palabras Haciéndolo a él sufrir Ay, qué horror Pobrecita Ahorita su mente debe estar hecha un caos Supongo Que estaba mal en elegir el camino Solamente porque estaba siguiendo a alguien más Últimamente seguía pensando Sobre el tiempo que pasé con los Shinsengumi Yo también pensé en ti también Estoy segura De que no soy la única tampoco Si es así El crujido de las esparas El crujido de las esparas El... El... El choque de la espada Con espada Llenó el aire Y la... Y la batalla Que rugía alrededor de nosotros Él se movió Él abrió su camino A otro ataque Y me dio otra Y me dio otra sonrisa Me gustaría ir Lo haría Pero... Si vuelvo con los Shinsengumi No sé Qué se supone ¿Por qué debería pelear ya? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué estás haciendo, Toadu? ¿Qué estás haciendo, Toadu? Mata a ese niño de los Shinsengumi ¡Mátalo! Otro miembro de la guardia... Eh... Avanzó hacia nosotros de lado Su espada Se dirigía hacia mí Es que se adelantó Y golpeó con su espada Al hombre en el estómago Así con el mango de la espada Uy Es que... Me salvaste Él miró sus manos en impresión Y entonces sus ojos cayeron hacia el hombre Que se inclinó en el piso Entonces él habló Su voz Era casi Como un... Susurro Perdóname Sé que es una mala excusa Para un guardián Lo seguí a él Hacia este desastre Por... No lo sé Supongo que pensé Que tenía una razón Más de la guardia comenzaron A acercarse a nosotros La... La... Sonrisa de... A ver El... La mirada de Heske Y... En su espada Ah no Más de la guardia Comenzó a avanzar Hacia nosotros El agarre de Heske En su espada Temblaba Pero ya tengo suficiente de política E ideales Todo es basura Los leales Los nacionalistas Ya no me importa nada Su voz creció Con más fuerza Y... Su duda Se... Fue lanzada A lo lejos No me interesa Si tengo que pelear Contra cien hombres O mil demonios Él puso su mirada En Mía Sobre su hombro Y la son... Con una sonrisa En su rostro Eh... La llenó Como si fuera el sol ¡Heske! Ese era el Heske Que yo conocía Oh cielos Es como si se fuera A despedir Porque sabe Que va a morir Lo que técnicamente Bueno sigamos No importa que Pero estoy aquí por ti Cualquier bastardo Que piense Que puede... Que puede venir Tras de ti Va a tener que pasar Por mi primero Debido que tú eres Por lo que estoy peleando Y con ese final Triunfante grito Él... Él sacó su espada Y enfrentó a su siguiente oponente Y con eso La batalla inició Incontables de Satsuma Comenzaron a llenar la calle En un intento De sofocarnos Con una cantidad numérica superior La espada de Nagakura Eh... Tembló Y avanzó Eh... Utragentemente Despreocupada Ante cualquier posibilidad Ustedes tendrán los números Pero... Si cualquiera Quiere morir Puede venir por mí Mejor no se hubieras entregado a la chica Y rogado por tu vida Mejor no pienses Que te voy a dejar morir tan rápido Cuidado, Shiranui Hay muchísima gente aquí Y si tú disparas un poco más Indudablemente vas a dispararle a uno de tus propios hombres Que en vez que a mí Maldita sea, no tengo un buen disparo Todos ustedes son inútiles Y más... Y más que eso ¡Están en mi camino! Él pateó con furiosidad A un soldado de Satsuma cercano Quien había tenido la mala suerte De cruzarse en la línea de fuego de Shiranui Esto es... Solamente... ¡Oh! Sabía que Nagakuri, Harada y Hesuke Eran espadachines hábiles Pero nunca los había visto pelear De la manera en que lo habían hecho esa noche Varios de los soldados de los Shinsengumi Habían hecho un muro alrededor mío Y yo miraba a los capitanes Eh... A hacer enemigos de lado Como si fueran muñecos de papel Entonces Cruzando el campo de batalla Escuché a Magiri ¿Quieres enfrentarme por tu cuenta? Supongo que tu coraje es admirable Sí, desafortunadamente hay pocos hombres Así que... ¿Tendrás que pelear conmigo? ¿Acaso Magiri se hizo tanto rival de Saito Como de Hesuke? Que interesante, ¿no? Incluso un solo combate En un solo combate No serás capaz de vencerme Esta situación es apenas lo ideal ¿Qué es lo que intentas hacer? Incluso las espadas no eran suficientes Para detener el puño de Magiri Y Hesuke Con su... Con su... Pequeña... ¿Frame? 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 Eh... Pequeño marco Había sido enviado hacia atrás Satsuma presionó Buscando por una ventaja ¡Shh! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Él está... ¡Él está rodeado! Es que estaba... Estaba distraído por... Por mí Lo que... Era un error Que yo lamentaría Casi de inmediato ¡Ah! Antes de que me hubiera dado cuenta De lo que ocurría Dos soldados de Satsuma Eh... Pasaron por la nina de los Shinsengumi Encaminándose hacia mí ¡Abre! ¡Cuidado! ¡No! No es... Nadie estaba lo suficientemente Cerca para interceptarlos Y... Y no era lo suficientemente fuerte Para pelear dos hombres por mi cuenta Y estaban cerca ahora No había tiempo para esquivar Escuché el corte de dos hojas Cortando carne humana ¿Por qué no duele? Que entonces miré hacia arriba Los soldados estaban muertos Una espada había atravesado el pecho de uno Para atravesando su corazón Y el otro Y... Y en la otra La otra había tomado Eh... La... Al... 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 Sashi A través de la garganta ¡Ah! Me... Me tropecé con Heske Cruzando la calle Sus brazos habían... Se habían... Sus brazos extendidos De su... De haber arrojado sus espadas Y él sonreía hacia mí Qué tonto Él nunca se hubiera detenido a considerar Si mi vida Valía más que la suya Tu coraje es impresionante Amagiri Amagiri movió... Amagiri El puño de Amagiri Se movió Horriblemente Y terriblemente Y dolorosamente lento Pero torpe Sin sus espadas Heske no tenía manera de bloquearlo Y... Y... Y su... Lanzamiento No le había dado Espacio Para esquivarlo ¡No! Mi grito Hizo eco A través del campo De batalla ¡Heske! ¡Maldita sea! ¡Solgan de mi camino! ¿Cómo pueden ser tan fuertes? ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ellos están corriendo? Primero ellos Se ponen de mi camino Y entonces se rindan Ah Supongo que eso no ayuda La espada La hoja de jarada Como... Este... Eh... Empezó A... A ver, a ver La... La hoja de jarada La espada de jarada Comenzó a moverse En un monstruoso Eh... En un monstruos... En una... Monstruosa... Ay... Perdón Es que sí sé la palabra Pero... Eh... Se me... Se me va Se me va La espada de jarada Comenzó A... Moverse En un monstruoso En una monstruosa Carnicería de muerte Y antes de que Satsuma y sus propios Aliados demonios Hubieran empujado Para atrás Ellos finalmente Habían llegado Ninguno de la guardia De la tumba imperial Seguía de pie ¡Ay! ¡Heske! La calle de Aburano Koyi Corría... Estaba manchada De sangre Mis ojos Apesta... Este... Estaban manchadas Con el... Con rojo Las heridas De je... Las palabras De jeske Salían Manchadas De rojo Parece que Lo jodí No hables Maldita sea Mierda Esto está mal Es que... Maldita sea Es que No te puedes morir Aquí No realmente Iba a morir No No puedes morir Es que Estaba temblando Pero... Lo alcancé Para limpiar la sangre Que salía de su pecho Perdóname Quería Estar aquí Contigo Un poco más Lo arruiné Bastante ¿Verdad? Perdóname Chizuru No Es que No No Es que Nunca sería Tan importante Que te hubieras Dado tu vida Por protegerme Estoy bien No te preocupes Por mí Nosotros corrimos A través de la noche Nagakure y Harada Cargando el cuerpo De Hezke Y colocando su... Su... Y... A ver Corrimos a través de la noche Nagakure y Harada Cargando el cuerpo De Hezke Y golpeado El cuerpo De... El sangriento Y golpeado Cuerpo de Hezke Volviéndose Los Shinsengumi Cada momento Se sentía horas Y con cada segundo Mi corazón Caía mucho más Más Hacia las lágrimas Vamos a ir caballeros Con esta tonota triste Ya porque esto es Narrativa de historia Eh... Terminamos Este capítulo De Hakuro Kirimuno Te define Blossom Esto era lo que Tenía que pasar Históricamente hablando Podríamos decir Hezke Se va a convertir En un... En... Un... Este... Ratsetsu Así que... Esta es la parte En la que Prácticamente A Magiri Lo... Lo... Parece que Le reventó El pecho En un solo golpe Para... Solo para entender Lo fuerte Que puede hacer A Magiri En este... En este... Siendo un Oni Y simplemente No... No estaba convertido En Oni O sea... Dios... Eh... Que duro Que duro De veras Pero bueno Sería todo Por este video Quiero agradecer A... Quienes me acompañaron En este video A Brass A Carla Torres Banduk A... Lian Aname Dios A Brenda Vitoria A todos A todos Ustedes Muchas gracias Y... Dios Que dura Escena Gracias Y nos vemos En el próximo video Soy Nadia G.S. Es todo por mi parte Cuídense mucho Chao 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 Chao